Bien. Buenas noches chicos, buenas noches a todos. Vamos a empezar con el tema de... Vamos con la segunda parte del vector n bitwise. Hoy toca hacer el sacar, o get. Y este, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es agarrar solamente el valor que le hemos introducido. Aquí como ven en pantalla, apliqué una línea más a lo que hicimos ayer. Todo esto. Yo solo apliqué este System Ontum Pringln. Y le dije que me imprima lo que teníamos en el vector cero. En el número entero cero, ¿no es? Y puse el ejemplo de que ingresé un 10. ¿Ya? Ingresé un 10. Un momentito. Rayos. Sigo aquí. Sigo aquí. Bien. A ver, a ver. Alguien más va a entrar. Bien. Los otros compañeros que han ingresado, ponen sus nombres en el chat, por favor. ¿Ya? Para mi informe. Este... Bueno, aquí miren. Ingresé la posición. En este caso, la posición 2. Y le ingresé el 10. Técnicamente. Es lo que hemos hecho ayer. No, ese no es. Es este de acá. Vamos más acá. Ahí está. Le dije en esta posición. Ingresame el 10. Y aquí está, miren. Sí, le estaba explicando ayer, ¿no es? Y para que vean que sí funciona. Aquí está, miren. Ingresé el 10. Para que no vean que yo lo puse nomás a lo loco. Ahí está. Lo vuelvo a mostrar. Y sí, miren. Hace 7 bits que recorren. Aquí tengo 2, 4, 6, 7. Y esto técnicamente representa un 10, ¿no es? Los otros 0 que tengo por acá no los imprime. Porque solamente imprime de allá para acá. Eso es lo que hace cuando aplicamos esta línea de acá. Integer.tubinarioString. ¿Ya? Y sí, lo hace bien. Es para hacerle pruebita. Cuando estén practicando, no estaría mal, digamos, que hagan estas pruebitas y al menos vayan viendo cómo está funcionando. ¿Ayuda de mucho esta línea? Sí, ayuda de mucho. ¿Ya? Bueno, ahora sí. Vamos al siguiente método. Te voy a explicar la lógica primero. En mi chance que siquiera puse mi... Bueno, igual. ¿Qué es lo que trata hacer este otro, el get? Le pasamos en este caso la posición 2 y me tiene que doler el 10. ¿Ya? Técnicamente es lo contrario. Antes metíamos un dato. Y ese dato, ¿qué era lo que hacíamos? Ese dato lo insertamos y también le pasamos una posición. Ahora lo que hago es solamente pasarle la posición y solamente le digo, oye, pasame solamente el numerito que... El valor que tenés ahí. Y luego te va a preguntar en qué posición querés. En este caso, yo le digo el 10. Ahorita voy a arrollar. Dicen... Nos amanecemos. Ahora te voy a explicar acá. Miren, hasta aquí teníamos estos valores introducidos. Metí un 10. ¿Ya? Ahora nosotros le decimos... Este valorcito de acá, devolvírmelo. ¿Ya? Eh... A ver, un color que no sea tan... ¿Se ve bien ahí, no ve? ¿O no? Bueno, es para hacer la diferencia nada más. Y esto vamos a tratar de devolverlo. Nosotros le vamos a decir, miren. Vamos a decirle... Eh... Sacar. Vamos a llamarle así. Sacar. Le decimos... La posición número 2. Denme chance. La posición 2. Y esto me va a retornar... 10. ¿Ya? El valor. Eso es lo que hace. ¿Ya? ¿Alguien tiene duda ahí? Eso es lo que estamos tratando de hacer ahorita. Uy, creo que no ayuda mucho. Ahí está. Sí, no ayuda mucho esto. Creo que hay que hacerlo pasito a pasito. Control X. Control V. Y ya. ¿Se entiende la idea, no? ¿O no? Para que así empecemos a meter código. Le digo, saca el 2. El valor que tenga en la posición 2. En este caso tiene un 10 cargado. Y retorna el 10. ¿Sí, no es? ¿O no? Aquí, por ejemplo, no tiene ningún valor. Hay puro 0, 0, 0, 0. Y aquí tampoco. Pero esa es en sí la idea. ¿Alguien se ha perdido a lo que queremos llegar? ¿Nadie? Para que siga. A ver, déjenme un ratito. Estoy a acomodarlo acá. Y esto, nice. Bien. Tomás acá. Sí, para poder leer los comentarios. Y esto acá, para poder aceptar. Bien. Entonces, como veo que ya le entiende, vamos a hacer, de una vez, metemos código. Va a ser una función, porque nos va a retornar simplemente un valor. Primero entonces decimos public. Public, ¿por qué? Porque va a ser una función pública que le vamos a poder usar en nuestro formulario. Por eso se le pone public. Va a ser una función que nos va a dar un tipo de dato. En este caso, nos va a dar un entero. ¿Cómo se va a llamar el método? El método se va a llamar sacar. El ingeniero le puso get. No hay problema. Es el mismo concepto. Le podemos llamar get igual. ¿Ya? ¿Qué recibe de parámetro? Recibe una posición. ¿No ven? Como han visto acá. Recibe una posición. En este caso, dos. Hasta ahí nadie se pierda, ¿no? Espero que nadie se pierda. Bien. Entonces, eso es lo que tenemos hasta el momento. Ahora. Lo primero que tenemos que hacer. Bueno. Una buena práctica sería preguntar. Si la posición que estás ingresando es menor que la cantidad que tengo de elementos. Porque de esa forma existiría, ¿no? Ahora. La pregunta es que devolvería entonces en ese caso. Eso lo vamos a ver al final. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer es crear una mascarita. ¿Ya? Una mascarita. Esta mascarita, que es lo que va a hacer, nos va a encender estos números bits. Esto de acá. Este trabajo de la mascarita vamos a volver a usar. Si alguien no le va entendiendo y quiere que repita algo, me avisa nomás. Ahorita solo estoy creando esta mascarita acá. ¿Ya? Esta mascarita acá. Eso estoy creando. ¿Para qué? Para poder sacar y hacer el trabajo. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cómo hacíamos para crear la mascarita y que me genere ese 1, 1, 1 y el montón? Bueno, lo que hacíamos primeramente era usar, a ver, antes, por fin, antes, no lo estoy volteando mucho y no, está por acá creo, no, no está por acá. Bueno, igual, lo que estoy preguntando es simplemente, esto, miren, estoy preguntando, 2 elevado a la 7, menos 1, ¿cuánto es esto? Esto es 127, ¿no ves? Ayer lo sacaron, creo. Ay, perdón, 127. Ya valió ya. Bien. 127. ¿No ves? Este es 127. Y esto, si lo representamos en puro 1, sería así. 1, 1, 1, está ahí van 3. Entonces, 1, 1, 1, 1, a ver, aquí van 3, y ahí están, los 7 bits. ¿No ves? Son 7 bits. Eso es lo que estoy tratando de representar ahorita. ¿Ya? Que es esta mascarita acá arriba. Bien. Entonces, como ven, tengo que generar esa formulita. Digo, mat.pou 2 elevado a la 7, menos 1, ¿no ves? Ahorita me genera un pequeño problema porque me dice, por ejemplo, aquí hay varios problemas. El primer problema es que aquí, paréntesis. El segundo problema es que tengo que hacer el casteo. Entonces, digo, in. Y ya. Hasta ahí ya tengo mi mascarita. ¿Ya? Hasta ahí nadie se pierde. Simplemente he creado una mascarita. Nadie, ¿no? Espero que nadie se pierda. Bien. Ahora vamos a hacer la otra parte. Vamos a hacer el número de bits. Vamos al número de bits que vamos a recorrer. Y para ello habíamos usado ayer una función, ¿no? Que se llamaba calcular bits. Aquí está. Calcular bits. Ah, perdón. Este no es. Este es calcular entero. Calcular bits. Y le paso por ahí la posición. Y luego vamos a este para que me diga, este se va a llamar número entero. NN le vamos a llamar ya. Y este se va a llamar calcular entero. Este me va a decir con qué entero estamos trabajando. No se olviden que esta función, si repasamos, esta función, ¿qué es lo que hace? Nos va a decir, en este caso, si yo le digo 2, me va a botar acá. Y me va a decir, de esa posición, los siguientes recién vas a poder meter valores. De ahí recién vas a poder acceder a esta posición. O sea, de este bit, se podría decir, al siguiente, todos estos elementos son válidos. O sea, todos estos son los que van a... Aquí tenés, en este caso, el 10 insertado. Y con ese, ese es el que quiero que me mostres. Ahora, otra cosita que quería decirles también. Miren, esto de aquí, no sé si lo ven, dice 2 elevado a 7 menos 1, ¿no ven? Aquí se maneja 127. Una cosa también que me olvidé decirles ayer. Es que lo que podemos meter dentro de cada casilla son valores desde 0 hasta 127. ¿Ya? Esa es la cantidad de espacios que podemos... Valores que podemos meter. Bien. Hasta ahí nadie se pierde. No hemos hecho mucho ahorita. Solamente hemos dicho la cantidad de bits con la que vamos a recorrer. Y en qué entero vamos a trabajar. Nadie, ¿no? Nadie se pierde. Bien. Bien. Sigamos entonces. Entonces, una vez que ya tengo esto, tengo que hacer uso de mi mascarita. ¿Y qué es lo que hago con la mascarita? La mascarita le voy a decir, recorre tus 1111 a una cierta cantidad de números de bits que yo te voy a pasar. ¿Para qué? Para poder acceder a esa posición. Entonces digo lo siguiente. Número de bits. Ahí está. Entonces, con esto lo que estoy haciendo es recorriendo. Técnicamente estoy haciendo este desplazamiento que habíamos hecho ayer, que expliqué, ¿no? ¿Ve? Aquí está. Este desplazamiento acá. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ya? Y aquí tenemos, esto es lo que tenemos ahorita. Y no sé si se dan cuenta, pero estos uno de acá, estos uno de acá que tengo, aquí lo voy a mover. ¿Están apuntando acá arriba? Estos uno están apuntando acá. Estos uno están apuntando acá. Estos uno están apuntando acá. ¿No ves? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí o no? ¿O true o falso? Todo claro. Sí. Ya está bien. Espero que no se pierdan. Este es importante para hacer el método toString y ya con eso seguimos avanzando. Esto es lo que hace, miren, la apunta acá. ¿Ya? Eso. Bien. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Por eso es que ponemos máscara. Y en este caso le decimos las flechitas en sí para la derecha. Y le decimos la cantidad de número de bits. Bien. Entonces, una vez que hacemos eso, lo llevamos hasta la posición. Aquí se los voy a comentar por si tienen dudas. Voy a ponerle así. Lo llevamos a la posición. ¿Ya? Por si tienen dudas. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a robar los datos, ¿ya? Que tiene ese valor. ¿Y cómo lo vamos a robar? Con un and. Bien. Entonces vamos a decirle. Máscara es igual a máscara. Y luego vamos a decirle un and. ¿Ya? Y nada, decimos. No me acuerdo si era B mayúscula o minúscula. Ahí está. Y decimos ne. Debería decir ne. Número entero. Bien. Algo que a ver, me estoy equivocando. Ah, B. Era ne. Que le puse. Número entero. Así está bien. Número entero. Aquí arriba está seguramente con ese atributo. Número entero. Este número entero sale de acá, por si acaso. Es la cantidad de números enteros en la que vamos a trabajar. Y eso es nada, no es lo que hacemos. ¿Ya? Aquí lo que hacemos es robar los datos. Es como que estos datos de acá. No se olviden que cuando tenemos un and. ¿Qué era lo que hacía el and? El and simplemente, si tienes uno y cero, se pone uno, ¿no? En este caso. Si pones uno y uno, se devuelve uno. Si pones uno y cero, técnicamente aquí tendría un cero. Aquí. ¿Sí no ven? ¿Se acuerdan de esa? Ahí está. Si tengo uno y uno, sigue repitiéndose. Si tengo uno y cero, aquí tendría cero. Sí, lo mismo acá. Uno y uno, se repite. Aquí tengo uno y cero. Aquí sería cero. Aquí sería cero también. Y aquí sería cero. Si se dan cuenta, este es el numerito, miren, que tengo ahí. El diez. Vamos a ponerle otro colorcito. A ver. No sé, pues no soy muy bueno con los colores. ¿Está bien ahí? Se ve, ¿no? Miren, he sacado los datos. Saqué los valores. No sé si lo ven. Me los robé en otras palabras. ¿Ya? Eso fue lo que hice. En esta línea de acá. Bien. Una vez que hice esto, esos valorcitos que me he robado, también tengo que llevarlo al final. Técnicamente, estos valores tengo que regresarlos a su estado natural. ¿Ya? Tiene que estar aquí, tiene que estar cargado cero, cero, uno y uno, y de esa forma. Y para ello, entonces, tengo que hacer un desplazamiento. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a decir, máscara. Es igual a máscara. Y tengo que decirle, desplazate para este lado ahora. Sí. Pero luego me voy a preguntar, ¿cuántos bits? Ah, 7 bits. ¿Ya? Creo que no quiere. Ahí está. Ahora sí quiso. Y eso es lo que hace. Si no me entienden, estos valorcitos de acá, los desplacé a este lado de acá. ¿Cómo? Ahorita se los muestro. A ver, a ver, déme en chance, ¿cómo lo puedo hacer? Sí, sí, así lo voy a hacer. Voy a copiar esto acá. Vamos a darle. Y le voy a pegar acá. Ahí le di control X. No debí darle eso, ya no importa. Esto de acá. Control X. Más acá abajo. Control V. Ahí está. Y esto quedaría así. Estos valores de acá, lo voy a pasar acá a este lado. Un desplazamiento. Sí, no debía hacer eso. Ya no importa. Ahorita lo acomodo bien. ¿Ya? Esto lo voy a hacer más acá arriba. Una vez más. No debía haber hecho esto. Control C. Hace rato leí control X. Y control V. Ahí está. Entonces voy a hacer un desplazamiento. Esto le voy a mandar acá. Cero. ¿Ya? Y para que se entienda, va a quedar así. Este cero de acá va a quedar acá. Cero. Este cero de acá lo voy a copiar acá. Cero. Esto de aquí lo voy a poner en amarillito, como estaban al inicio. Esto de aquí también. Si hay algo que repita, que quieren que repita, me dicen nomás. ¿Ya? Como lo ven, esto cero, 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 ya lo desplace acá. Aquí están. Aquí. Perdón. Esto de acá sería. Ahora me toca este uno desplazarlo acá. Entonces, le voy a poner un uno. Y técnicamente lo que voy a hacer es poner un... A ver cuál era el color. Ya me olvidé. Este de acá era. ¿Ven? Ahora este... Bueno, mientras voy desplazando, voy cambiándole de colores. ¿Ya? Ahí está. Este también. Ya estaba, ¿no? Ahí no. Aquí arriba no sería. Sería acá abajo. Bien. Entonces, ya desplacé este de acá. Me faltarían estos cuatro acá. Entonces, este quedaría de color... Ahí ya ni me acuerdo qué color era. Este de acá. Y este de aquí, estoy desplazándolo acá. ¿Ya? Que haría uno. ¿Ya? Este de aquí, lo desplacé aquí, por si acaso. Por eso le estoy cambiando de color. Y este cerito de acá, lo desplacé acá. Y ya está. ¿Se entiende la idea? ¿No, eh? Voy desplazando. Esto de acá. Y... Esto de aquí que me copié, y no debería ser así. Este debería ser un cero. Y aquí debería ser un color amarillo. Y aquí también debería ser un color amarillo. Y aquí un cero. Y color amarillo. Perdón si me tomo un poco serio estas cositas, pero es para que lo entiendan. ¿Bien? ¿Se entiende, no? Estoy haciendo un desplazamiento. Y esto de aquí, ¿cuánto sería en binario? Sería un 10. Y ya con eso finalizaría aquí el algoritmo. Simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a retornar. Máscara. Pero ahorita vamos a ver que, aparte de esto, va a haber un caso especial. El caso especial es, ¿qué pasa si el número que estás tratando de sacar es este de acá? En este caso 81, ayer era el otro día más practicado, con 81, ¿no? Aquí. ¿Qué pasa si te estoy pidiendo esta posición? Antes de que avance, ¿todos le entienden esta parte? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Sí o no? Comenten, pues. No sé, güey, man. Estoy solito. Sin problema, por mi parte. Está bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Y en eso, mira lo que hago. Simplemente hago acá esto y ya está. Pero ahora, era el caso especial, ¿no? Voy a poner acá. Caso especial. Ya. Y, por si no le entiende, también le voy a poner acá. Voy a poner así. ¿Qué pasa si el valor, ajá, si el valor está entre 2 enteros? Ahí se lo estoy comentando. Entonces, ¿se acuerdan que el cálculo que hacíamos era el número de V, no es? Más, en este caso estamos trabajando con 7, es mayor a 32. Ahí está. Ya. Hasta el momento hemos visto cómo trabaja la máscara. Y está bien, digamos. Todo lo hace bien. Perfecto. Pero, ¿qué pasaría si estamos acá, parados en este punto acá? Ayer habíamos visto con 81, ¿no? Técnicamente el 81 está representado aquí. A, B, nos olvidamos ayer colocar los 1 y aquí el 0. Y ahí está. Ahora sí. No sé si se ve, miren, este es el 81, representado aquí en forma binaria. ¿Ya? ¿Se puede apreciar o no? Sí, ¿no ves? Ahora, este valor de acá, yo lo que quiero es obtener. ¿Ya? ¿Y por qué hago este cálculo acá? ¿Qué significa? No se olviden que el número de V, cuando yo le digo 5, me devuelve 28. ¿Ya? Aquí se lo voy a comentar. Sí, digo, pos 5, devuelve 28. Ahí está. ¿Ya? Entonces, no se olvide. 28 más 7, ¿cuánto es? 35. 35. ¿35 es mayor a 32? Sí. Ya. Eso es lo que estamos ahorita calculando. En otras palabras, preguntamos, ¿qué pasaría si yo tengo por acá el valor? Entonces digo, ¿no? Este bit de acá, de aquí, de aquí. Este hago referencia y digo, S más 7, técnicamente me da 35. Y con esa fórmula yo puedo decir que el valor está entre 2 enteros. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo voy a hacer. Pero primeramente me voy a crear una variable que se va a llamar número de bits faltantes. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer ese? Ese me va a decir cuántos bits tenemos que, cuántos bits me faltan. ¿Ya? Entonces voy a decir los números de bits que tengo, sí. ¿Qué pasa con eso? Le vamos a aumentar más 7, porque son los 7 bits. Y le voy a decir menos 32. ¿Por qué 32? Porque recordemos que un entero tiene 32 bits. ¿Bien? Entonces, una vez que hacemos eso, ¿qué nos dice esta fórmula? Número de bits que nos falta. Eso significa ya. Voy a ponerlo acá. Número de bits que falta. Si alguien tiene dudas, quiere que vuelva a explicar, dice nomás, no más hago problema. ¿Ya? Bien. Ahora, tengo que crearme una máscara. ¿Ya? Una máscara, pero que trabaje con este lado de acá. Con este entero. ¿Ya? Con estos enteros. Entonces, como lo ven, me estoy creando una máscara. Pero se llama Máscara 1. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá. Creándome una máscara. ¿Ya? ¿Y cómo era la formulita para crear una máscara? 2 elevado a la 7 menos 1. ¿Ya? Ese era... Bien. Para avanzar un poquito más rápido, voy a copiarme esto de acá. Que ya lo sabemos. Ahí está. Bien. Ahora, creamos un 1 de una mascarita. Ahora, tenemos que recorrer en sí los bits faltantes. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a decir, Máscara 1 es igual a Máscara 1. ¿No ves? Máscara 1. Sí. Vamos a aplicar un I. Para robar en sí, se puede decir. No, no, no. Antes no puedo aplicar un I. Tengo que hacer el recorrido de los bits que me faltan. ¿No ves? Entonces voy a recorrer a este lado. Y voy a decir lo siguiente. Voy a decir, 7 menos números de bits faltantes. ¿Ya? Eso es lo que estoy diciendo. Números de bits faltantes. ¿Cuánto sería acá? 7. Y aquí 28. ¿Cuánto es eso? 28 menos... ¿Cuánto es los bits faltantes que me está dando? Aquí la formulita. ¿Cuánto me daba esto? ¿Alguien lo saca? 28, ¿no es? No salió en 28. 28 más 7, 35. 35 menos 32. ¿Cuánto me devuelve ahí? Devuelve un 3, ¿no es? ¿No están atentos? ¿O sí? Devuelve un 3. Ahora estoy diciendo 7 menos 3. ¿Sí? Y técnicamente son estos de acá. A ver dónde está. Acá. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? Ah, sí. Simplemente estoy reemplazando. Estoy desglosando para este lado. Este es lo que estoy tratando de generar. ¿Ya? Bien. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí, no? Sí, pues está bien, miren. Porque les digo de los... Esto es lo que se genera. A ver. Para que me entiendan, voy a tratar de hacer algo más. Esto voy a tratar de bajarlo, aunque sea. Bien. Y esto también. Esto que rayé. Ahí está. Miren, esta máscara 1, lo inicialicé. Lo voy a copiar acá abajo para que se entienda. Voy a dar control. X. Control V. ¿Ya? Perdón, si la volteo mucho, es para explicar nada más. ¿Ya? Que no quiero asumir que todos saben que hay quienes no le entienden. Ah, no lo pegué. Seguramente se dejó eso. Ya no importa. Una vez más. Control C. Ahí está. Y control V. ¿Ya? Bien. Esto es lo que estoy haciendo. Miren. Ahora le voy a dar un zoomcito. Para que se entienda. Miren. Así lo crees. ¿Ya? Yo le estoy diciendo 4, 4 casillas para ese lado. Desplazate. Y así fue lo que me quedó. Mi mascarita 1. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Eso es lo que está haciendo ahí. Se desplazó 4 para este lado. Bien. Ahora lo que voy a hacer una vez que ya tengo ahí. No sé si se dan cuenta. Pero miren. Aquí tengo este 1 apuntando acá. Este otro 1 apuntando acá. Este otro 1 apuntando acá. ¿Sí? ¿No ves? Están apuntando bien. Acá unito. Ahora tengo que hacer un AND. ¿Para qué? Para robar. Su valor. En este caso. Voy a decir. Máscara 1. Es igual a máscara 1. ¿Ya? Y vamos a aplicarle un AND. Ahí. No pilló el AND. Ahí está. ¿Ven? Y aquí me dice. ¿En qué número de entero que es? Me pregunta. Yo le digo. En el número de entero. Cero. Pero en esta ocasión. No se acuerden. No se olviden que el número de entero me está devolviendo cero. Yo le digo más 1. Porque ya no estoy trabajando en el anterior. Estoy trabajando en el siguiente. Para los que no lo entienden. Estoy hablando de este entero acá. De este entero. Le digo. Mirá. Los primeros estaban en el entero cero. Pero yo te estoy hablando. De que estos otros bits. No están ahí. Están. Están en el número entero. 1. Entonces. Por eso es que pongo. Número entero. Más 1. ¿Ya? Hasta ahí. Nadie tiene dudas. Nadie. Dos líneas más. Y ya terminamos. En realidad 3. ¿Ya? Entonces vamos a seguir. Como nadie tiene dudas. Le digo. Máscara. Espero que no les. No. 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 No les sea. Estoy tratando de explicar. Cómo. Pasito a pasito. Si tienen dudas. Me preguntan nomás. ¿Ya? Bien. Aquí. ¿Qué es lo que hago? Miren. Ahora. Una vez que hago esto de acá. Hago la copia. ¿Verdad? Miren. Miren. Aquí les quiero explicar esto. Ya. Ahora vamos a hacer un ANT. Juntos. ¿Ya? Si no lo entienden. El ANT. ¿Qué es lo que hace? No se olviden que si yo tengo. Uno. Y uno. Obsérvenlo. Este de acá. Por si acaso. O si no. Por último. Este otro de acá. Que copié. Me lo voy a. Lo voy a poner más acá abajo. Este de acá. Lo voy a poner más abajito. Para que no les sea. Muy complicado. Trabajar con bits. Es lo que hay. Hasta el momento. Ya. Ahí está. Miren. Vamos a hacer un ANT. Todos juntos. Ya. Uno. Y uno. ¿Qué tengo? Uno. ¿No ves? Está bien. Se deja. Ahora para que le entiendan. Vamos a cambiarle el colorcito. Ponele así. Cero y uno. ¿Qué me da? Cero. ¿No ves? Ya. Uno y uno. ¿Qué me da? Uno. Bien. Y miren. Técnicamente. He robado acá. He robado los mismos valores que tenía ahí. Los robé. ¿Ya? Ahora. Hasta ahí se entiende. ¿Dónde sucede eso? Sucede en esta línea de acá. ¿Ya? Hablamos a la siguiente. ¿Qué es lo que pasa acá? Hacemos un desplazamiento. Y no se olviden que le decimos. Desplazate para ese lado. Pero desplazate cuatro más. ¿Ok? Entonces miren. Tengo que desplazarlo esto a este lado. Que avance cuatro más. Entonces. Aquí. Este. Este. Este uno de acá. Se copia. ¿Ya? Le voy a poner así. Este cero de acá. Lo pasamos acá. En este caso dijimos cero. ¿No? Ahí está. Este uno de acá. Lo pasamos acá. Que haría uno. Y aquí simplemente pondríamos cero. Aquí otro. Otro cero. Y aquí otro. Cero. Y aquí otro. Cero. Y ya está. Con eso. Ya hemos hecho el desplazamiento. Y ya está. Eso es lo que sucede acá en esta línea. Por si se preguntan. ¿Qué está pasando? Bien. Ahora. Tengo que hacer la unión de este y de acá. Todo esto de acá. Con mi otro valor que está por acá. Esto de acá. Esto de acá. ¿Ya? ¿Y cómo hago eso? Simplemente lo que hago es aplicarle un or. ¿Ya? Y nada. Voy a hacer eso. Digo. Mascarita. Mascarita. Bueno. La máscara en realidad es esa. Y vamos a decir. Mascarita. Esa. Vamos al 124. Ahí está. Vamos a decir. Mascarita. La 1. Y ahí es lo que hace la unión. Y nada más. Eso es lo que hacemos. Y ya nos retorna la máscara. A ver. Pongámoslos a prueba. Ya estoy pareciendo ahí al. Al YouTube ese. Decimos. Control C. Control V. ¿Qué número era el que estamos tratando de hacer? En la posición 5. ¿Qué número era? Era el 81. Ayer. Interior el video lo vimos. Y. Esto lo voy a comentar así. Para que vean. Si lo hace. Ahí está. Miren. Técnicamente solo me generó. Estos otros de acá. Son. Son los números. Son. Son los 0 0 0. Que tengo acá. Estos otros ceros de acá. Que le están acompañando desde acá. Ya. 0 0 0 0. Todos esos ceros son. Ya. Estos de acá. Ahorita solo habilitó este. Y ustedes se preguntarán. ¿Por qué no hay los otros 0 0? Por acá. Porque en sí. Esta función. Binar YouTube. Solamente muestra. Hasta donde está válido. No se olviden que por aquí hay otros 0. ¿No? Ya. Ahora. Tengo que hacer. En este de acá. En este también tengo que hacer. Y. No. Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita. A ver. Algo. No sé si está fallendo. Técnicamente. Ah. Claro. ¿Saben por qué me sale esto? ¿Por qué? Porque miren. Le estoy diciendo. Mostrame lo que tenés en el 0. Ahora. Si yo le digo. Control C. Control V. Ahí está. Le voy a decir. Uno ahora. No se olviden que la otra parte sobrante. Está al otro lado. Y aquí abajito me aparece. Aquí está. Miren. No sé si lo ven. Qué extraño que este 0 me esté saliendo. Pero es esto en realidad. Esto es lo que tienen que mirar. Creo que ha hecho un. No sé por qué. Pero. Ahí está. Se entiende. Pero hasta el momento la idea no es. Esto miren. Esto. Lo tengo acá. Ahí. Y esto otro. Obviamente que este último debe ser un 0. No sé por qué me sale así. Hasta lo vemos. Y así. Esto es lo que tengo. Y técnicamente. No se olviden que aquí había otros. 0 y 0. 1, 2, 3. ¿No ves? Y tengo que juntar este pedacito. Con este otro pedacito de acá. Y por eso es que aplico. Con or. ¿Ya? Ahora. Para que vean. Lo vamos a decir aquí. Sí. Tengo un tupringln. Y. Avanzar rápido. Voy a copiar esto nomás directamente. De pecho. De pecho. De espalda. Entonces vamos a decir esto. Y directo le decimos. Este. Máscara. Mascarita. Y ahí está. Me va a mostrar el valor. Hay un pequeño error ahorita que me dice. No me. No. No te puedo permitir que mostres. Porque esta es una función. Ah ya. Entonces lo pongo acá abajo. Y ahora sí me va a dejar. Bien. Miren. Ya he matado. He intentado meter esto. Y ahora le digo. A punto. ¿Qué era? Sacar. Se llamaba ¿no? Ahí está. Sacar. Sacame lo que tenés en la posición 5. Ahí está. Y pum. Me va a mostrar. Miren. Y aquí está el valorcito. Miren. El 81. No sé si lo ven. Si no ven. O no. Se durmieron. Miren. Hace rato éramos 18. Ahora ya se fueron ya. ¿Le van entendiendo? O me fui muy largo. A ver. Para que sean sinceros. Para que no esté hablando yo solito nomás. Miren. Miren sin miedo. Está bien. ¿Qué dicen los otros? Se entiende. Ya pero ¿y los otros qué dicen? A ver. No. No digan que le entienden por darme el gusto. Si no le entienden algo. Díganlo para que así repita ¿no? La idea es que le entiendan. No. No. No que se queden con la duda. Bien. Entonces. Miren. Aquí voy a ponerle más. Voy a ponerle un igual. Para que se vea. Y aquí vamos a ponerle más. La mascarita. Para que vean con cuánto está saliendo. Técnicamente me va a devolver este valor. ¿No? Ahí está. Y boom. Ahí está miren. 81. Y sí. Miren. Nos devuelve. Sí. ¿No ves? Nos devuelve. Miren. Aquí lo estoy mostrando en binario. Cómo nos devuelve. Y ahí está. Bien. Ahora vamos a hacer el método toString. Y eso. Vamos a hacer el método toString. Public. Para los que no entiendan. Qué hace este método. Les voy a comentar. ¿Ya? Voy a decir. Imprime. En una. En un. Tipo. Stream. ¿Ya? Eso es lo que hace. Pero. Bueno. De una vez. Chistoso. Ya había programado. Ya había puesto público acá. Nadie me dijo. Si ven que me equivoco. Díganme nomás. ¿Ya? Generalmente. Se le pone. Método toString. Es una. Es. Técnicamente. Ya lo tiene. Esto. Programado. Ya. Alguien ya lo programó. Pero normalmente. Por eso. Se le pone. Sobrecargado. ¿Ya? Porque. Hacemos uso de eso. En realidad. Bien. Este. Bien. Ahora vamos a hacer la otra parte. Vamos a hacer. El imprimir. Normalmente. Se crea una variable. Del mismo tipo. Que estamos tratando de devolver. En este caso. String. Yo le llamo S. ¿Por qué? Porque es de salida. Y lo inicializo así. Normalmente. Vamos a hacer un forcito. ¿Sí? Un forcito. ¿Qué es lo que va a hacer este forcito? Este forcito va a recorrer. Desde la. Posición 1. Hasta la cantidad. Y le voy a decir. Menor. Igual a la cantidad. Recuerden que esto. Nos lo va a mostrar. Como un tipo. A ver. Cantidad. Uy. Que. No lo puedo creer. Ahí está. Sacar. Bien. Ya está. S. Es igual a S. Estoy haciendo la parte de la concatenación. Digo. Sacar. Creo que puse con mayúscula. A ver. Algo pasó. Ahí está. Sacar. Bueno. No sé por qué no quiso. Igual por último. Vengo. Me lo copio. Ahí está. Sacar. Le digo. La posición. Y. Sácalo. Ya. Y eso lo vas a concatenar. Bueno. Para que se vea un poquito más bonito. Vamos a tratar de concatenar. Con algo. Y ese algo. Hace un punto. Una comita. Ya. Bien. Eso es lo que hace hasta el momento. Y también tengo que devolver. Entonces digo. Retundo. Y digo. Ese punto y coma. Y nada. Ya está. Hasta ahí. Miren. Hemos hecho el insertar. Ya saben cómo insertar. Ya saben cómo sacar. Espero que le entiendan. Ahora vamos a tratar de imprimir. Si tengo en Tupringln. A punto. Tu stream. Ahorita les voy a enseñar. Hay unas cositas más. Que hay que agregarle ahí. A poner punto y coma. Más le run. Y ahí está. Miren. Se nos cargó así. No sé si lo ven. Metí el 81. Aquí seguramente. No sé por qué me sale 16. Seguro por el anterior que metí. Ahorita vemos. Vemos por qué está ahí un 16. Pero miren. Aquí está el 81. ¿Ya? A ver. ¿Qué pasa si lo dejo así? Debería de tenerlo ahí. Directamente. Salen valores extraños, ¿no? Miren. Ah, ya, ya, ya. Claro que miren. Aquí tengo el 2. Esta es la posición 2. Aquí está el 10. Insertando. Boom. ¿Ya? En la posición número 5. Que es este el de acá. ¿Qué le estoy insertando? Le estoy insertando el 81. Y nada más. Y este de acá sacar. No tiene nada que ver. Y estos otros valores me salieron muy raros. Ahorita vamos a ver qué, qué, qué. ¿Por qué me sale así? ¿Ya? ¿Pero se entiende más o menos hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Antes yo quiero hacer uno más dinámico. Se puede decir. Vamos a ponerle aquí una B. Vamos a ponerla así. ¿Sí? ¿No era ese? ¿Era este? Sí. Para que se vean bien bonitos. Y aquí le voy a poner. Bueno, está bien una comita. O si no, con A124. Esto de acá. Y. ¿Qué más? Nada más. Vamos a decir. S igual a S. Punto. Substring. Y. Vamos a decir. Desde la posición cero. S. Punto. LEN. Menos uno. ¿Ya? ¿Eso qué es lo que me hace esta línea? Me elimina esta comita. ¿Ya? Ahorita vamos a ir a arreglar el otro problema. Solo quiero que me muestre algo bonito. Ahí está. Algo para que se vea más detallado. Vamos a ponerle así. Más. Y ya está. Ahora sí va a aparecer un vectorcito. De hecho por mí. Ahí está. Miren. Ya. Ahorita arreglamos estos valores. Acá extraños que me salen. No sé dónde salieron. Vamos a tener que te bugear. Pero se entiende hasta ahí. Más o menos. Los otros compas. ¿Qué hemos ido haciendo? ¿Sí o no? Comenten pues. Miren si somos 14. Hace rato éramos más. ¿Sí? ¿No ves? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Bien dubla. Bien. Ahora vamos a arreglar estos errores acá que me salen. Miren. Me sale un 32. No debería salirme. Me sale un 1. Me sale un 16. No debería salirme esos valores. ¿Ya? Vamos a ir a arreglar. A ver. ¿Dónde creen que estén esos problemas? A ver. Primeramente para arreglar. ¿Qué voy a hacer? Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Esta parte de acá. Vamos a dejarlo así. ¿Ya? Técnicamente estos valores siglos insertados. ¿No ves? Voy a ponerlo así. Quiero ver cómo me imprime si no inserto nada. Técnicamente me salen valores. Ahí. ¿Ya? Está bien. Hace cerito, cerito, cerito. Está bien. Ya. A ver. A ver. A ver. Hasta lo revisamos. Ya. Bien. Ya me distraje. Ahora sí. Bien. Entonces vamos ingresando el primer dato. Si lo carga. Ya. Si le digo este. Boom. Lo carga. Pero aquí me genera un 16. No sé si lo ven. Eso no daría a generarme. ¿Ya? Ahí está el problema. Vamos hasta allá. Y vemos. Creo que el problema está acá. Aquí en este insertar. ¿Ya? Algo hemos hecho mal ahí. A ver. Vamos a revisar. Tengo el número de bit acá. Este elemento capaz esté variando. Yo pienso que está ahí el problema. Porque al insertar algo está pasando. ¿Ya? Bien. Veamos. Dice que tenemos el número de bit faltante. En este caso hemos ocupado la formulita. Menos 32. Bien. Belleza. Aquí hemos ocupado la formulita. 2 elevado a la 7 menos 1. Está bien. Belleza. Aquí hemos ocupado esto. Belleza. Aquí lo hemos negado. Belleza. Aquí números de entero. Sí. También. Y aquí el número entero. Y la máscara 1. Está bien. Elemento igual a esto de acá. Y tengo aquí los números de bit faltantes. Y aquí le dijimos 100. Aquí miren. Está el problema. No sé si lo ven. Miren. Dicen. Dicen. Número entero. Pero no dice más 1. Bingo. Nadie me dijo nada. Seguro. Y ahí está. Dicó el 81. ¿Lo ven? Ahí está el problema. Bien. F. ¿Cómo que F? No. Ya hemos pillado el error. Nadie me dice nada. No sé. Algo está pasando por ahí. Bien. Entonces sí lo hace. Miren. Sí lo hace. Lo hace bien. Ahora vamos a ponerle este de acá a este otro. Y ahí está. Miren. Lo hace Chalinga. Está. Miren. Ahí está. 10. 81. No tenemos valores por demás. Ni nada. Se entiende, ¿no? ¿Todos le entienden hasta ahí? Todo está. Unos cracks. Alguien me está siguiendo. Nadie. Miren que soy lento. ¿Sí? Te estoy siguiendo. Y rol fatal. Fabio me está siguiendo. ¿Te salió hasta ahí? ¿Tienes problemas? Sí. Ya. ¿Quieres compartir? Para que así podamos ver. Después. Después. Ya está bien. No. Estoy viendo ahorita si quieres. O. De una vez. Para que así veamos. Y ya. Si avancé. Porque vamos a hacer formulario. Ok. ¿Alguien más está siguiendo? Sería de mucha ayuda que me sigan. Y así. Cuando. Cuando ya estén mañana. Ya tengan hecha la tarea, ¿no? No se acostumbren a que le pasen. Traten de hacerlo. Wow. Bien. 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 ¿Dónde te sale error? A ver. Cuando puso el 581. Ahí fue donde. Ya. A ver. Salieron otros valores. Ya. Creo que el problema está ya en ese. Vamos a ir a ver. Ahí. Déjalo. Bien. Número entero más uno. Máscara dos. A ver. Máscara dos. Siete menos uno. A ver. Allá. Todo se le va a la siete. Y si te está bien. A ver. Déjalo ahí. Vamos a chequear. Ahora sí. Bien. El problema ahorita. Cuando cargaste un valor. Te dije. Todo bien, ¿no? Sí. Cuando cargaba otro valor. A ver. Ponele solo. También la línea 52, creo. Ya. A ver. Más uno. A ver. Te lo vemos. 61. Sí. Estoy en clase. Bien. A ver. Más arriba. Bien. Ahora sí. La línea 52. Ah, sí. A ver. Ah, claro. Mira. Más uno. Ajá. Belleza. Punto para Martín. Bien. Oh, ¿viste? Ya te quedó chalinga ya. Se le puede escapar. Hasta a mí me pasó eso. Ah, no. A ver. Sigue, ¿no? A ver. Otros problemas. A ver. Algo pasó. Algo pasó ahí. A ver. Siete menos los diez faltantes. A ver. Tenemos cero, 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 cero. ¿En qué posición ingresaste? En el cinco. Bien. Cinco. Ya. Está bien. Es para tener idea. ¿Cómo estás? A ver. Siete más este de acá. Veintisiete. Está bien. Número de bit. Faltante. Es mayor. Está bien. Aquí vamos a hacer los números de bit faltantes. La fórmula era número de bit. Más siete. Menos treinta y dos. Belleza. Dos elevado a la siete. Está bien. Todo está bien. Siete menos los bits faltantes. Máscara. ¿Qué más? Ah. Vos utilizabas máscara dos, ¿no? Yo utilizo máscara uno. Ya. Está bien. Luego negas tu mascarita. Está bien. A ver. Negas tu mascarita. Es máscara dos. Sí. Está bien. La parte donde limpias. Recorre siete menos los diez faltantes. Yo lo veo bien, oye. No sé dónde está el problema. Vamos al sacar. Tal vez ahí está el problema. Más abajo, andate. Más abajo. Quiero ver tu método TCTR Twin. Sí, sí. Está bien. Menor igual. Ya. Andate más arribita. Vamos a sacar. Eso. Vamos a revisar ahora. Bien. Lo primero que se hace es crear una mascarita. Dos elevado a la siete menos uno. Ya. Está bien. Está bien. Lo que hiciste. Dos elevado a la siete menos uno. Ese es tu dos elevado a la siete. A ver. Yo cómo lo traje, pues. A ver. Te voy a revisar. A ver. Yo lo traje. Ah, sí. Está bien. Está bien cómo lo traje. Dame un momentito. Esto lo voy a poner en mi otra pantalla. Así te veo mucho mejor. Ya. Ahora sí. Vamos a poner. Ya. Ahora sí. Ahora sí lo veo. Esto más acá abajo. Bien. A ver. Número de B. Dos elevado a la siete menos uno. Este. S menos uno. Trata de ponerlo allá adentro. A ver. Aquí. Aquí adentro. Este menos uno. Trata de ponerlo aquí adentro. No sé si eso esté jugando, pero por si acaso no está en más. Y. Ahorita borro. Lo que rayé. No borra. Ya. A ver. Ese es una. Lo mismo de pasarte abajo, ¿no? En la máscara dos que creaste. No es bit. No es n bit más siete. A ver. Te veamos esa. ¿En qué parte? N bit más siete. Ya. Todo bien. Es. Ah. N bit más siete. Ah. La formulita. La formulita no la hiciste, parece. Dice. A ver. Número de bit. Más siete. Menos treinta y dos. Ah. Claro. Pues mira. Ahí en el if. En el if te equivocaste. Mira. Dice. Número de bit. Más uno. Dice. Ahí debería decir. Número de bit. A siete. A uno, digamos. Ya vemos dónde está. No sé dónde se fue. Ajá. Siete. Eso. Hasta ahí. Este. A ver. Déjalo ahí. Vamos siguiendo. Yo igual estoy compilando. Ya. Dale, compíralo. A ver. Para que veas que así vamos avanzando. Uy. Ya salieron varios errores. Ya. Pero al menos. Ya. Vamos arreglando. A ver. Déjalo ahí nomás. ¿Vienes acá? Ya. A ver. En el bit. Esto de acá. Déjalo ahí. Vamos a revisar. De pasarse para allá. Tu número de bit. Está bien. Luego. Tu. La mascarita. Está bien. Hice ese número de entero. Allá. V está avanzando. Bien. El if. Ahí. Está bien. Sí. Está bien. Mayor. La fórmula exacta es número de bit más siete menos treinta y dos. Perfecto. Bien. La máscara uno. Tenés que recorrer allá. A ver. A ver. A ver. Y ya. Ya me está. Ya. Está bien. Siete. Máscara uno. Es igual a. Es igual a que. Aquí. En la parte de tu recorrer. Aquí. 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 Ahí. Ahí. Debes de poner. El setenta y dos. No sería el otro. Yo menos. Al otro lado. Ahorita lo veo. Es que estoy ahorita. Viendo. En esta posición de acá. Ahí. Debes de poner. Este. Siete. Menos números de bit faltante. Lo siento si tal. Les voy muy rápido. Pero ahí debería ser siete. Siete. Ajá. Siete. Ajá. Siete. Menos los números de bit faltante. Está bien. Luego. Dices. Número. A ver. Aquí haces. Aquí haces la parte de robar. Está bien. Luego. Aquí. Siete. Menos los bits faltantes. Está bien. Y. Aquí. Está bien. Ahora. Compilarlo. A ver. A ver. Te lo vemos. Lo que dijo Martín. ¿Qué parte decías Martín? La setenta y dos. La línea setenta y dos. A ver. Al otro. Al otro lado. ¿Estás seguro? A ver. Dale. No. Creo que sea al otro lado. Porque estás tratando de devolverlo. Digamos. Es siete. Es siete. Si te das cuenta. Estás yendo los dos mismos a la misma dirección. O sea. Este está yendo para este lado. Y esto tendría que ser de regreso. ¿No ves? Eso dice mi lógica. No sé. Cómo tal vez. Bueno. Así yo lo programé. Y así me salió. A ver. Dale. Compilalo. Esto debería. De ya dar. Digamos. Ya está el número de bits. Faltante más uno. A ver. Número setenta y uno. Y sé que es el problema. Ya. Está bien. Vamos a la setenta y uno. Ahí hay un pequeño problema. A ver. La máscara es igual a máscara. Está bien. Número de entero más uno. Yo tengo lo mismo. Número de más. La máscara. Siete menos número de bits faltante. A ver. Vamos a revisar. Dos elevado a siete menos uno. Está bien. Eso es lo que tenés. La máscara. Eso te. Eso te imprime ciento veintisiete. ¿No ves? Haces el desplazamiento de ese lado allá. Número de bits faltante. A ver. Eso quiero ver. Número de bits faltante. Está bien. La misma variable. Máscara dos. Y. Número de entero faltante. Más uno. Este. Yo lo tengo lo mismo. A ver. Vamos a seguir. Yo lo tengo lo mismo. Lo que no sé es por qué te sale un error. A ver. Más abajito. Mostrame tus otros. Tus otras variables. Ajá. Eso te iba a decir. Ahí déjalo. Ahí déjalo. Es. POS menos uno. Por siete. Por siete. Mod treinta y dos. Y el otro es div treinta y dos. Está bien. Perfecto. Y ya. Qué extraño. A ver. Voy a leerlo un ratito. Los comentarios. Dame un momento. Voy a leer ahorita los comentarios. Este. Sí. Dame un momento. bien. Van a disculparme a hablar. Ahora sí. A ver qué dice acá el compañero. Ah, ya. Bueno, ya hicimos esa parte. Este. Intentaste compilarlo una de más. Voy a limpiar. Porque yo lo veo bien. Ya. A ver. Número setenta y uno. Dice. Pero no veo por qué. Ya. Vamos a hacer algo ya. Andate ahí donde. Vamos a testear. Donde dice. Este. A ver. Te voy a marcar. Aquí. Aquí quiero que le ponga. Este. Aquí. Aquí. Ajá. Aquí en realidad. Quiero que le pongas. System. On to un print. El N. Y dentro de tu. System. On to un print. El N. Le pongas. De eso. El N. Y ahí adentro. Ponele más. Eso. Al menos. No va. No va a decir. Con cuánto se está cargando. ¿No? Ahí ponele. Máscara. Máscara 2. Control espacio. Y ya. Ahora. Eso lo estás llamando. A ver. A ver. A ver. Aquí. Espera un rato. Aquí tengo el 5. Y aquí. Aquí. Ponerle en tu llamada. Ponerle a punto sacar. Ponerle a punto sacar. Debajo de eso. No, no. Es que. Debajo de eso. Poner. Es que. No hay que insertar los datos. Y en el otro lo mostrar. Dale sacar. Y ponerle 5. Ponerle. Porque es la posición que queremos ahorita. Punto y coma. Y ese. Ese insertar. Déjalo nomás. Y hasta mientras. Voy a borrar todo lo que rayé. Ya. Usted carga los 127. Está bien. Hasta ahí ya. Bueno. Sabemos con cuánto se está cargando. Más arribita vamos. Ya. La 72. Dice que el problema no es. La línea es 72. Más abajo. Ya. La 72. La 72. Ahora. Esa línea. Esa máscara 2. Debajo de ahí. Podés imprimir. O sea. Trata de. Debajo ahí. Ponerle. Sí. Tengo un tupping. El N. Máscara 2. Y eso trata de imprimirlo. A ver. Quiero ver con cuánto se está cargando. ¿Alguien más está siguiendo el paso? O. Nadie más. A ver. Ese otro. Bueno. Era igual no era necesario. Ese otro que pusiste. El primer sistema con tu PNN. Este. Coméntalo. Porque ya no lo estás usando. ¿No? No. Allá arriba. Más abajo. Es. Ajá. Perfecto. Ya. Dale imprimir. Dale compilar. Room. Room 5. Eso. Siete. Ya. A ver. Siete. Ya. Ah. Ya. Mira. 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 Lo que pasa. Está imprimiendo con siete. Y pasa que allá abajo. Dice. Siete. Menos siete. Cero. Y técnicamente. No hace nada. No sé si te das cuenta. O sea. Lo que trato de decirte. ¿Qué parte? Aquí. 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 Vos le diste imprimir. Y aquí me está botando un siete. ¿No ves? Ajá. Y este siete. Aquí dice. Mira. ¿Qué dice acá? Siete. Menos siete. Y nunca hizo el desplazamiento. Técnicamente. Este. Este de acá. Máscara. Y este de acá. Aquí algo está pasando. A ver. Déjame revisar de nuevo. Dice que se desplaza para este lado. Sí. Se desplaza. Dice que es siete menos número de bits faltante. A ver. Siete número de bits faltante. ¿Tu fórmula está bien? Yo lo veo bien. A ver. Número de bits. Número de bits. Este de aquí. ¿Es el mismo de este? Pregunto. ¿Sí no ves? Sí. Es el mismo. Ya. A ver. Ya. Hagamos otra cosa. Y trata de imprimir con cuánto se está cargando. Ahí. Ahí. Ahí dale. Claro. Ya. Puedes darle ahí aunque sea. Está bien. Y dale. Si tengo tu pring. El N. Y trata de imprimir eso. Ese valorcito. Es que lo que hacemos ahorita se llama testear. Vamos testeando con cuánto está entrando. Y eso. La razón es por lo que vamos viendo cómo está funcionando. Ese no te queda más que. Dale control espacio. Igual está la autocompleta. ¿No? Ya. Este. Sí. Sí. Es que. Bueno. Ya está bien. A ver. Dale. Quiero ver. Eso te tiene que cargar con veintiocho. Mira. Mira. ¿Con cuánto se cargó? Valores. Muy extraños. Veintiocho. ¿No? Escribe atajo. Sí. También podés escribir atajo. So. Mira. Aquí yo veo un veintiocho. Está bien. Digamos. Aquí no sé si lo ves. Veintiocho. Está bien. Digamos. Te cargo ya. Está bien. Hasta ahí. Aquí. Esa misma línea de que pusiste. Puedes ponerlo aquí abajo. Aquí. Este. Este. También. Dale. Ajo. So. Pero no sé. Todo el tiempo te digo. Ponele. So. Pero. Trata de imprimirlo. Ajá. Sí. ¿En qué quiero ver con cuánto se está cargando? Porque me parece muy extraño. La idea es que veamos. Cómo está funcionando. Dale. Bueno. Dale control espacio. Igual te lo autocompleta. ¿No? Ahí está. Print. LN. Y dale. Enter. Y ahí tenés que ponerle máscara. No. No máscara. Número de bit. Dale. N. Y luego. Dale control espacio. Y ahorita te lo otro completa. Ahí está. Enter. Y ya. Ahora dale. Voy a borrar todo lo que rayé. Eso comentalo. Pero ya. Eso ya no lo vamos a usar. Ya sabemos con cuánto está entrando. Ya 28. Mira. Aquí hay un pequeño. Mira. Fue un ratito. Mira. Dice 28. 28. A ver. Aquí a este. Si tengo tu print. LN. Ponerle un comentario. Aunque sea. Concatenarlo con una cadenita. Aquí. Ponerle más. Más. No. Ahí adentro. Dentro del paréntesis. Más. Y luego ponerle doble comilla. Ponerle una A. Aunque sea. Es solo para. 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 Para que lo. Lo aprecié. Es que se está imprimiendo. Dale. Run. File. Eso. Mira. 28. No sé por qué me está imprimiendo 28. Eso no debería imprimirme 28. Debería imprimirme otro valor. ¿No ve? Si te das cuenta. Debería imprimir. A ver. 28 más 7. ¿Cuánto es? 28 más 7 es. 35. 35 menos. Menos 32. Te debería imprimir 3. A ver. Número de bit. Te está imprimiendo 28. ¿No ve? No sé. ¿Qué debería imprimir este? Ah. Claro. Sí. Perdón. Perdón. Eso imprimí. Ajá. Este. Hasta yo me equivoqué. Ahí está. 3. Ya. Está bien. 3. 3. Ah. Ya. Perfecto. Ya. 28. Ahí tenés la mascarita. Aquí nace el pequeño paso. Los números de bit. Aquí abajo. A ver. Puedes imprimir. ¿Dónde crees que te hay problema? No, no. Apretá soft nomás. Escribí soft. Y te lo voy a autocompletar. Bueno. No hay problema. Pring el N. Y dale máscara 2. Aquí es para pillarle ahorita. No sé con cuánto de eso te lo va a cargar. Pero ahí va a cargar algo. Ya. 63. Está. Digamos. Ahí ya. Hizo el desplazamiento para este lado. Ya. Es que estoy tratando de comprobar si se hizo el desplazamiento. Ya. Hizo el desplazamiento. Y. A ver. Acá abajo. Número entero más uno. Ya. Es. Aquí. Imprimirlo de nuevo. Este de acá. Este. Coméntalo nomás ese código. Y a ver si aquí pusiste. Este descoméntalo. Acá. O donde. El. Este de acá. Donde le marqué. Eso descoméntalo. Ahora imprimirlo. A ver. Ya. Siete. ¿No? O 112. ¿Cuánto es? Ponele una A. Aunque sea así. Como hace rato le pusiste. Para que así veas. Dónde está. Eso. Lo mismo. Y ahora imprimirlo. A ver. Ese no. No es necesario ese. No. Ese. Ese no le pongo. Ah ya ve. Está bien. Para que logres identificar. A ver. Dame un momentito. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Cuánto te está votando? B. Mirá. Te está votando 112. ¿No? Y ese 112 técnicamente es lo que te retorna. Y allá. Mirá. Te está votando 7. 7A. Número de B faltante. ¿Cuánto te retornaba? Número de B faltante. Tres creo. Tres. Ah ya. Ya sí está bien. Digamos. Cuatro. Recorre allá. Inserta. Yo lo veo bien. No sé en este problema. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Máscara 2. Desglosa para allá. 7 menos número de B faltante. Máscara igual a máscara 2. Sí, sí. Está bien. Lo ponía diciendo por qué te genera eso. A ver. A ver. ¿Qué dice Marti? ¿Contraste el error? Nada. Dice Marti. No contesta. Ahí está. No. Dice. A ver. A ver. Ya. Hagamos una cosa. Pásámelo tu código. Yo lo voy a testear ahorita. Lo veo. Porque tendría que estar bien. Pásámelo eso. No es por el menos uno que lo puso dentro. Antes estaba fuera. De la potencia. No. 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 No creo que sea eso. Está bien. Digamos. Porque sí te imprime los 127. ¿No ves? Pásámelo. ¿Cómo te lo pasó? Pásalo nomás. Es solo esta parte de tu. De tu. ¿De tu? Ajá. De sacar. Sí, sí. Eso. Pásalo. Y pasalo al chat. Y yo lo veo ahorita. Guau. A ver. Vamos a verlo. Si no, el problema está en otro lado. Tal vez. Ahorita comparto pantalla. Y... Ah, sí. A ver. Vamos a ver acá. ¿Dejo de compartir pantalla? Sí, sí, sí. Deja de compartir. Ahorita yo... Yo... Empiezo a compartir también. Y me ha... Me generó este problema. Y me dice que ya hay un método a sacar. Dos. Ahorita comparto ya. Déjeme chance. Para que esto lo acomode bien. Ah, perdón. Ya, ahora sí. Voy a compartir. ¿Dónde está el bloguito para compartir? Aquí está. Bien. Ahí está. Compartiendo. Bien. Esto está así. Este de aquí es el que me pasaste. Aquí está. Este se llama calcular. Para mí se llama calcular DIT. El tuyo creo que es con minúscula. Ahí está. Ya. Y este se llama calcular entero. A ver. Vamos a darle calcular entero. Ahí está. Bien. Perfecto. A ver. Vamos a intentar. Voy a darle acá sacar dos. Y mirá. Le estoy poniendo sacar dos. ¿Ya? Para trabajar con el tuyo. Y este está acá. Ahí está. Y con eso ya haría de primero. Pareciese que el problema no está ahí. Porque mirá. Sí. Sí me muestra. Mira. Todo normal. Este. Puedes pasarle a tu proyectito completo. Si no. Así lo analizo. Lo analizo de arriba a abajo. El constructor. El constructor. ¿Cómo? ¿Cómo le pasa? El constructor. Dice el compañero. ¿Será que el problema está en el constructor? No. Creo que sea el problema. El constructor. A ver. Por si acaso. ¿Puedes compartir? Ah. Mira. Le das acá clic. Le das acá. Y este. Aquí te va a mostrar una dirección. Y en esa dirección tenés que irte. Y ahí está tu archivito. Ese lo comprimís. Y me lo pasás. Y no al privado. Y yo lo descomprimo. Y lo comparto. Esa sería una opción. Otra opción. Sería que. Copies todo tu código. Así. De pecho. Así todito. Y en un TXT. Me lo pasé. Por último. Y de ahí yo lo reviso. ¿Cuál te ve mejor? Digamos. Porque no sé si va a dar acá. Para pasarle. Te paso. Lo paso. ¿Consima el paquete? Sí. Pasarle el paquete. Si puedes. Si no. Solo pasarlo. Copiarle el código. Un TXT. Y ahí pásamelo. ¿Alguien más? ¿Está tecleando? ¿Nadie? Nadie. Faltan acá. Todos amigos. Ni modo. Me lo envías. Y yo. Ahorita lo veo. Porque mira. Funciona bien. A mí me funciona. No debería de. Estar ahí. Dice el compañero que el problema está en el constructor. Puede ser. A ver. Si no lo vemos. ¿Cómo vamos a ver? Funciona. Sotra de datos. Intentar con otros valores. A ver. Ya. ¿Con cuánto? A ver. Martín. Díctame. ¿82? Algo me he intentado con 82. Ahí está. Cargó. Se puede hasta. Se puede con 100 también. Vamos a intentar con 100. Ahí está. Boom. Ahí está. Carga. Carga bien. Ahí está cuando lo pasé. Así ahorita lo reviso. Lo vemos. ¿Qué dicen los otros? ¿Le van entendiendo? Ahí vamos a ir preguntando. Rantómicamente. ¿Qué dice Luisito? ¿Le entiendes de lo que hemos ido haciendo? ¿Estás grabando? Sí. Una pregunta. Fuera del tema. Espera. Espera. ¿Está grabando? Por su caso. No, no. ¿Cómo lo hiciste para cambiar el? ¿El fondo? El tema. Los colores. Que el mío es muy. Hay una. Hay uno que lo pasé. Ahí al grupo. Este. Lo voy a oler a reenviar. Hay un. Se llama plugin. Lo que tenés que descargarte. Es simplemente. Este. Ponerles nada más. Es para. Por si le cansa la vista. ¿No es? Sí. Después. Eso nada más. Fue solo plugin. Lo podría reenviar. Por favor. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahorita lo reenvió. ¿Qué dicen los otros? ¿Qué dice? A ver. ¿Qué dice Allison? ¿Le entendés? Lo que estamos haciendo. ¿Estás ahí? ¿Sí? 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 ¿Le entendés lo que estamos haciendo? Ya, ya te lo pasé. Creo que. Te lo pasé bien. Sí, sí. Ya me lo pasaste. A ver. Lo estoy descomprimiendo. Ah, ya. Ajá. Es que pasa que se guardó en otro lado. Bien. A eso vamos a poner acá. A ver. ADT. Está bien. Es. Aquí vamos a poner. ADT NBIT. Creo que no tengo ninguno con eso. Por si acaso. Voy a crear una carpetita. Le va a llamar este. Compá. Compá le va a llamar. Ahí lo voy a guardar el tuyo. Bien. Entonces. Ahorita lo abro. Dicen los otros. ¿Le van entendiendo? Eso suele pasar esto. No. No tengan pena de eso. O sí. Este. Dime. La grabación de ayer. De anoche. Sí. Pues es que me fui temprano. O sea. Salí en realidad temprano. Hasta fui a votar y todo. Y de ahí. Se me pasó. Pero lo subo. Es que pasa que tenía creo que problemas de audio. Por eso es que no lo subí. Y eso quería arreglar antes. A ver compa. 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 Por aquí estaba compa. No se grabó el audio. No. Sí. Sí. Se grabó el audio. Pero se escucha con eco. Y eso quería editarlo. El modo de editor iba a estar. Bien. Ahora sí. Lo voy a abrir tu proyectito. Mirá. Ahí está. No vamos a. Vamos a darle acá. Ahí está. Vamos a salir. Mira tu proyectito. Y nada. Vamos a revisar. Ahí está. Belleza. Vamos a compilar. Para que vean. Es el mismo. Ya. Bien. Yo veo que sí lo hace. Vamos a ver el tema del constructor. Tal vez ahí está el problema. Eso dice el otro compa. Yo creo que sí. No sé. Vamos a ver. Está bien esto. Todo está bien. Número de bit. Can por 7. Belleza. Todo está bien. Sí. Aquí. Hacemos esto. Sí. Todo está bien. Aquí el número entero. Sí. Sí. Todo está bien. Perfecto. A ver. A ver. Aquí. Tienes cantidad. Sí. Sí. Perfecto. Todo está bien. A ver. Lo que no sé es por qué. A ver si insertar. Este de acá. Está bien. Esto lo vamos a poner así. Y aquí voy a ponerle. Punto. Ya está. Vamos a darle más tamañito. Y ahí está. Vamos a darle room file. Y me muestra que. A ver. Inserta. Y tengo esto. Ya. A ver. 12. Eso donde lo generamos. Allá. Ya me acordé. Vamos a insertar. No sé si está. Ahí está el problema. A ver. Post. Menor que can. Está bien. Ya. Aquí hacemos esto. Menos uno. Está bien. Todo está bien. Elemento dos. Aquí la cantidad. Este me devolvía. Veintiocho. Aquí. Volcamos. Todo eso. Y. Aquí. Si este. Esto está bien. Alguien me ha estado siguiendo. Alguien también. Le salió bien. Uno que no sé. Por qué. Digamos. Me sale así. A ver. Vamos a darle este de acá. Aquí me debería de haber cargado. Me carga otro valor. Ah. Me cargo este. Está bien. Ya. Y si le doy este. Que debió haber mostrado eso. Ah. Ya. Mira. Mira. Algo pasó acá. Aquí está el problema. Aquí. Aquí está el problema. Mira. cargó muy diferente. Bien. Vamos a revisar. A ver. Aquí se generó esto. Está bien. Se generó esto también. Y aquí. Dice siete. Máscara dos. Hemos hecho la parte de la negación. A ver. No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. Todo está bien. No creo que sea estas cositas tampoco. Vamos a probar con diez ya. Con diez. Para que ve. Si lo hace. Aquí era la posición número dos. Y aquí el diez. Si era nueve. Lo que hacíamos. Y. Boom. Lo carga muy extraño. Ahí está. Y. Esto de acá. Esto. Si tengo en tu primero. Vamos a tratar de comentar un rato. Para que no me muestre. Ahí está. Y aquí. ¿Qué me dice? El número setenta y cinco. Me dice que hay problema. Ya. Otro. Noventa y tres. Sacar. Y el problema con el sacar. Y super string. Y aquí el ciento dos. ¿Qué dicen? ¿Debukeamos? Aquí arma. Creo. Voy a debukear ya. Vamos a darle clic acá. En esta ocasión vamos a aprender cómo debukear. Se le da clic acá al método. Y seleccionamos aquí. Y le vamos a dar. Este de acá. Setup. Paso a paso. Y nos vamos aquí a este sector. Ahorita me dice. Que este de acá. Es el que está debukeando. Y. Lo voy a eliminar. Que soy de los malos. Y ahora sí. Le voy a dar acá de nuevo. Paso a paso. De nuevo le voy a dar clic acá. Acá. Ya. Y. Ya está. Ya. A ver. Ya estoy. Miren acá. Pregunto. Si la posición que me está pasando. Iba a la E. Ya. Está bien. Entra. Aquí. Me carga un 27. 127. Aquí me van a ver. Mostrando. Miren. Aquí está. La cantidad. La cantidad. Perdón. Todo perfecto. Ya. Bien. Vamos a seguir. Ahí ya se me cargó. Miren. 127. Aquí se me cargó esto de acá. Me está devolviendo 7. A ver. Número de bit. Este. Está bien. Aquí abajo. Número de bit. 7. Está bien. Y desplazamos. La mascarita desplazó. Me generó un nuevo valor. Número de bit. Un número entero igual a número entero. Hacemos la limpieza. Y. Hacemos el desplazamiento. Y. Hacemos un gor. Todo está bien. Todo está bien. Y aquí está. Espera, espera, a ver. Este número de bit. ¿Con cuánto está entrando? Aquí está. Número de bit. 7. 7. Ah, ya, ya. Está bien. Debería salirse. Y boom. Debería de imprimir el valor. Y. Está acá. Este valor se generó. A ver. Sigamos. Y técnicamente este valor es el que se cargó. Ya. Se generó un valor. Aquí arriba está entonces el problema. A ver. Calcular bit. Este. A ver. Posición. Sí, está bien. Calcular bit. A ver. Vamos a ver acá. Está bien. Pod. Menos 1. Divido entre 7. Yo lo veo todo bien. Ya. Porque debería menos ingresar, ¿no? El valor 10. A ver. Solo me derrumbo ahí. Bueno, sí lo carga. Carga. Ya está bien. Lo cargó. 8. 1. Vamos a probar con ese. El dolor de cabeza. Está bien. ¿Qué hice, Marti? ¿Le pillaste el error o nada? Creo que ya se fueron otros. Uh. Ya somos 12. Ya. A ver. Número entero. Esta máscara 2. Esta máscara 2. La tengo acá. Eh. A ver. Mira. Negamos la máscara. está bien y decimos esto más esto de acá lo que hacemos es limpiar tu elemento 2 este de acá recorre y los bits faltantes que extraño está bien botón 3 ya control x este obviamente me tiene que mostrar en vano pero bueno tiene que mostrar acá 127 ahí está y técnicamente mira nuestra mascarita la está devolviendo algo está ahí peleando ya no importa mira la mascarita la mascarita es lo que está acá técnicamente metiendo es no entiendo ahí vamos a revisar acá en el mío tal vez algo se te escapó ayer creo que esto fue mirá lo que te falta qué dice el otro el número de bits cuánto tiene que devolver no está bien eso del número de bits es que el número de elementos el desplazamiento creo que fue vamos de nuevo acá este no es este de aquí ya bueno ya vamos por aquí testeando control x control b bien tenemos acá los números de bits y esto técnicamente hace el desplazamiento no no sé cuánto será pero ahí está este valor aquí lo que hacemos es negar llega la máscara esto lo voy a poner así control c no pues está bien lo que pusiera no importa máscara 2 y aquí vamos con catenal vamos a ponerle así voy a ponerle igual máscara y eso voy a poner así máscara más máscara 2 aquí también sería un 2 y ya con eso me va a mostrar ahí está miren esto es lo que se generó miren no sé si se dan cuenta esto de aquí se lo vuelve a meter acá ahí está el problema ya control x control b aquí hace como si lo insertara a ver a ver a ver a ver a ver negamos primero es que los pasos creo que están mal acá negamos la máscara hacemos esto de acá está bien perfecto aquí está otra parte que es lo que hago hago esto de acá y si está bien lo que hacemos es limpieza acá en realidad en esta línea y aquí digo elemento 2 bien creo que aquí mira está tu problema no sé si lo ve aquí dice elemento y aquí no debería ser máscara de aquí debería ser elemento ahí está el problema ahora sí lo va a cargar a ver bueno casi a ver vamos a comentar esto vamos a dejarlo nomás para ver cuánto se cargó y mira sí logró imprimir lo logró meter aquí aquí está bien hasta ahí vamos bien si decimos el 81 decimos esto no ve no sé si te acuerdas esto de acá así ahora sí lo hace mira run file aquí está a ver a ver qué pasó qué pasó aquí está lo genera esta parte que es lo que tengo acá y esta es la otra parte que está acá abajo bien si lo hace ahora sí lo hace lo que no sé por qué te salen estos errores aquí vamos a revisar ahorita el método sacar bien menos ya sé que lo hace esa parte de acá abajo a ver esto también lo voy a comentar y esto nos va a generar un poquito de confianza mira si lo hace mira ahí está esto le voy a comentar estás ahí este quién era el que me pasó bueno Fabio aquí mira te da tu problema aquí pusiste el número de entero más uno y aquí le pusiste el número elemento dos ahí tenés que ponerle el número de elemento dos tú y yo hacía máscara sí ya lo corregí y si colocás estos dos te va a mostrar esto ahí claramente va a decirte qué es lo que está entrando hasta ahí todo bien y este insertar ya está corregido ahora vamos a ver el método sacar por qué me genera error si yo digo esto así porque aquí carga y aquí lo muestra debería de mostrar directamente y vamos a ver qué sucede ya está botando acá esta línea le me bota acá y luego me bota acá pero aquí salía el problema ahora bien vamos a revisar ahí te das cuenta una pequeña cosita afecta mucho bien es número de entero máscara dos está bien todo está bien acá número entero a ver este número entero de dónde lo sacaste número de carriopa aquí está calcular entero ya vamos a hacer algo voy a poner acá este apunto no es necesario acá arriba no voy a decir voy a dar acá sacar y vamos a decir este a ver sí perfecto así lo voy a decir vamos a darle voy a decir si tengo un tupringelene y voy a decirle número de entero número de bit aquí voy a decirle si tengo un tupringelene y voy a decir número de entero este me tiene que botar cero y este me tiene que botar veintiocho ya cero veintiocho no sé cuánto mira cómo me generaría para varios no debería ser eso es vamos a poner a punto ah no sí tengo un tupringelene aquí y vamos a decir a punto calcular qué posición a las cinco los otros chicos qué les parece encontrarse con estos errores este aquí directamente me tendré que botar veintiocho y cero está bien mira veintiocho y cero ya estos dos funcionan bien ya ya estamos tratando de encontrar el error entonces aquí no te olvides este me genera un veintiocho y este me genera un cero ya ahí vamos bien este me está generando un ciento veintisiete y aquí hacemos el desplazamiento lo que no sé es por qué a ti a ti te funciona bien y a mí yo copié técnicamente lo mismo y a mí no me funcionó a mí me funcionó tu cantidad y todo aquí también está bien no importa ahora intentemos hacer algo bueno no no sí o sí a ver voy a intentar traerme mi sacar este de acá es el mío que hicimos y vamos a usarlo acá a ver si así podemos avanzar más rápido creo que no nos va a pasar el formulario igual no pasa nada vamos a llamarle sacar dos y aquí le va a llamar calcular creo que aquí se llama calcular bit y calcular y ya no no pasa que era calcular entero calcular entero eso y y este para el formulario le voy a pasar un video que hicimos una oscilatura aparte ahí expliqué el formulario paso a paso y eso creo que eso vamos a tener que hacer porque no nos va a dar a ver mirá es como que sí los inserta pero aquí pequeños problemas ahí y ahora me va a lanzar acá este es el mismo problema ya a ver vamos a seguir revisando me parece muy extraño sí que a ti que a ti no no te dé y a mí sí me funciona este no creas es dañarle nomás a ver vamos a ver si está acá todo está bien digamos así estamos acá arreglando vamos a dejar de grabar creo que ya porque esto ya no es parte de la identidad ya todos se quedan ya se fueron bueno encontrando el error que nos llevó un cierto tiempo el error estaba acá en aquí en el constructor estaba un número 2 y era 3 le puede pasar hasta a mí me pasa eso a veces ya ese no es el pequeño problema después todo funcionó ahí está mirá ya estaba dudando ya bien esta línea de acá que es lo que hace a ver no sé por qué a ti no te funcionó bien aquí esta comita debería de haber desaparecido s-1 longitud ah es que yo tengo un espacio extra ah es eso por eso le borras ahí le pones esto nomás y ya te generó ahí está sin la comita bien ese era el problema nos llevó un cierto rato pero ya este no nos ha pasado el formulario pero al menos vamos a dar pautas ya vamos a crear un formulario sencillito nomás ya no nos va a dar para hacer en el tuyo estoy creando por si acaso vamos a hacerlo uno violento no sé cuánto tiempo vamos creo que vamos de las 9 no sé si ve pero ahí vamos bien se le vamos a llamar mfvector ya vamos a hacer uno sencillo pero con tal de que no se queda ahí el tema de formulario ahí en el aire bien este es nuestro formulario ya que es lo que vamos a hacer vamos a utilizar un label este label que es lo que va a hacer nos va a decir el nombre del formulario en este caso nos vamos a ponerle aquí el nombre y le vamos a decir vector n bueno vector 7 bits ya luego le explico cómo cambiarlo 7 bits ya bien eso es lo que vamos a hacer vamos a utilizar botoncitos obviamente un botón por acá que va a ser este botón me va a insertar valores ya pum va a insertar valores ¿qué más vamos a usar? ¿dónde lo vamos a mostrar? ¿dónde vamos a meter datos? en realidad por acá ¿ya? ¿dónde vamos a mostrar? yo aconsejo este de acá podemos utilizarlo un text un label también no hay problema pero este ahorita ¿qué más? bien digamos datos nada necesitamos mostrar el dato también bueno aquí técnicamente vamos a mostrar algo que no le estoy pasando acá ahorita es este de 7 bits no le estoy pasando la cantidad con la que vamos a trabajar también necesito eso ¿ya? entonces voy a necesitar otro JTX va a ser sencillo nomás este luego le metemos pinta y todo ahí está uy se me bajó esto no importa bajamos esto y este lo subimos ¿ok? todo se va a arreglar de un saque vamos a darle ya todito vamos a agrandarlo y vamos a darle el número 20 ¿me siguen? ¿hasta ahí has completado compañero? ¿fabio? ¿hasta ahí? sí ¿sí? ¿o quieres que desespere? no sé no hay problema con el parte sí medio que estaba viendo así que te puedo seguir te estoy siguiendo ya igual lo voy a subir por si acaso le damos de un saque y acá le damos aquí en la parte de fondo ¿ya? ¿qué es lo que tratamos de hacer? todito de un saque agrandarlo de pecho como le dicen ahí está ya la idea la idea es que sea un formulario así presentable como para los como le decía a mi docente para los segatones digamos ahí ahí está no sé si lo ven ahí perdón lo achiqué pero este más o menos va a ser nuestro formulario por aquí vamos a introducir el valor cantidad que es por ejemplo y aquí vamos a introducirle 1, 2, 3, 4, 5 lo que sea y ya vamos a darle clic y aquí nos lo va a mostrar ¿ya? bien cambiamos acá el nombre y le vamos a decir cantidad ¿ya? ahí recibe una cierta cantidad ¿no ven? y este se va a llamar insertar insertar esto de aquí lo acostumbro normalmente siempre lo estiramos para que no se nos pierda y le damos boom edit text lo mismo edit text para que se cargue vacío ¿ya? bien esto de aquí lo mismo vamos a darle así boom se cargó bien hasta ahí ¿me sigues? o hay que esperar ahí está mira es lo que hemos hecho ahorita por aquí le pasamos la cantidad esto le falta ¿no? más pinta aunque se acostumbra que haya más cositas que esto no se pueda habilitar ahorita vamos a ver qué hacemos le voy a dar clic acá para que avancemos rápido y aquí bien como les decía que si funciona en consola funciona en formulario técnicamente todo va a funcionar esta parte nos la vamos a copiar control c y lo vamos a pegar acá arriba aquí aquí en realidad en este sector vamos a instanciar la clase pero hay que hacerlo de manera ordenada ¿no? no es de pecho ponerla así nomás como estamos haciendo ahorita esta parte de acá dale control x y esto se acostumbra normalmente ponerlo acá sí ¿ya? podemos inicializarlo con cero por defecto o con diez por defecto ¿ya? porque este valorcito tenemos que modificar ¿ya? es donde se modifica acá y vamos a decir lo siguiente perdón si voy muy veloz pero es para para intentar hacer rápido las cosas no es que quiera acelerarme ¿ya? un golpe en si voy muy rápido ¿ok? bien entonces decimos eh iniciamos la clase ¿no? en el caso se llamaba eh vector vector 7 ahí está vamos a crear una variable que le va a hacer honor a su nombre cantidad ¿ya? no tenemos esa variable la vamos a crear acá in cantidad cantidad igual a en este caso si yo le digo diez se va a cargar acá ¿ya? pero yo necesito pasarle por acá por ventanita por esta ventanita es el JTX y el uno ¿y cómo es lo que hago? perfecto lo que digo es lo siguiente digo JTX y el uno punto ahora voy a decir get text ¿qué es lo que hace? lo que hace es agarrar el valor y se lo pasa a esta variable can pero aquí hay un pequeño problema porque el pequeño problema es el tema de las conversiones entonces decimos esto algo así esto así ¿y aquí qué decimos? decimos integer ¿ya? ese es para hacer la conversión integer punto parse int entonces lo que tiene se lo pasa acá ¿ya? y para poder mostrarlo yo utilicé un JTX y el tres creo que se llama dos punto set text me siento si voy un poquito rápido pero es para avanzar rápido y así no sea muy largo el video ahí está este es el dos ¿bien? técnicamente este es lo que se hace mira se creó así yo le pasé diez elementos por acá y boom se cargó no sé si lo ves no sé si lo ves Fabio uy se fue Martín sí 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 no aquí estoy aún sí solamente que tengo el mouse en el otro lado en la otra pantalla ah ya está bien bien entonces eso es lo que tenemos ahorita ahora necesitamos insertarle datos por acá estamos tratando de hacer un formulario sencillito no nos va a dar uno para ser bien pro pero al menos para defendernos entonces ya tenemos ahí ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? vamos a tratar de insertar datos recuerda que hemos utilizado esta función que se llamaba insertar ¿qué te decía la función? la función te decía este una posición ¿no? no sé qué posición va a ser vamos a crear una variable llamada post y una variable por acá llamada l ¿ya? como ves vas a necesitar dos datos de entrada entonces aquí tenés uno vamos a necesitar otro jtxl vamos a poner por acá y este vamos a ponerle un tamaño no sé cuánto era el tamaño que le habíamos puesto hace rato estando fijo dice que es de 24 bien entonces vamos a poner así font 24 siento si es muy grande pero es para menos que se pueda interactuar cerramos siempre que sucede esto 97 va a salir lo estirás y ya bien entonces mira date cuenta que está entrando por un jtxl3 y aquí por un jtxl4 ¿ya? entonces necesitamos pasarle valores por ahí ¿qué es lo que vamos a hacer? in post es igual a qué? igual a jtxl ¿por dónde? por acá vamos a pasarle la posición y vamos a decir get text y punto y coma lo mismo que hacía allá arriba vamos a tratar de hacer esta pequeña conversión pongo paréntesis acá paréntesis acá y boom ya ya tenemos ya nuestro aquí la posición esto para validar algunas cosas que no lo estamos haciendo ahí está y ya estamos insertando valores ahora sí van a funcionar mira tenemos así vamos a pasarle 10 19 ya 10 boom se nos cargó le decimos en la posición 2 ingresame el 10 boom ah está el pequeño problema ahorita pasa que no he actualizado este de acá necesito actualizarlo y para ello digo j texiel 2 punto ya vamos esto a tratar de acelerar y esta misma línea de acá se vuelve a copiar acá ya ¿qué hace esta línea? muestra ya muestra ahí está eso es lo que hace vamos a ver ahí está metemos 10 boom se cargó decimos en la posición 2 pasame el 10 boom se cargó no sé si lo ves acá ¿ya? esto de aquí abajo que está saliendo es porque no hemos olvidado borrar allá esas líneas yo le digo ahora mostrame en la posición 5 pasame el 81 ahí está 81 y pum se cargó creo que pasó algo mira se cargó otra cosa ¿no? mira agarró el 81 a ver a ver ¿qué está pasando ahí? aquí ya algo pasó vamos a ir a ver aquí hemos hecho la prueba con el 81 o no sí aquí sí da el 81 o sea si da aquí en consolita debería dar allá vamos a ver estamos pasando aquí la posición y aquí mostramos debería de funcionar bien ahora intentemos hacer algo control C control V y pasémosles aquí el 2 y aquí el 10 ya se fue Martín ya nos abandonó aquí está mira si lo hacen consolita está bien parte del que nos muestra todo el tiempo allá es esto de acá esta línea no hemos olvidado comentar no son parte del código intentemos una vez más ya le voy a pasar 10 también ahí está me cargó le digo el 2 pasarlo en la 10 boom cargó bien le digo el valor de 5 cargalo el 81 debería cargar de pecho está mal cuando le colocas 2 y le colocas el número 10 que le inserte solo inserta el 2 cuando le colocas insertar 2 el número 10 te muestra el 2 no mal si ah claro 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 si si algo está mal entonces el problema sería del textiel que está andando mal capaz ah claro pues mira dice textiel 3 3 3 es por hacer copypaste este es el 3 y este es el 4 ahí está el problema bien y ya bien mira le pasamos otra vez 10 se cargó bien le pasamos un 2 aquí pasamos un 10 boom nada se cargó viste ahí está el problema gracias Douglas aquí sería 81 boom se cargó y bueno eso sería para mostrarlo en binario hay que hacer otro método toString y ese método toString tienes que lograrlo imprimir acá abajo en binario ya podrías usar también el tema de lo que has ido haciendo acá tu solo que no es recomendable usar este de acá esta cosita que nosotros hemos ido aprendiendo estas líneas de acá esto integer toString podría ser pero no es recomendable porque no hace como se debe pero hasta ahí digamos este que tal Fabio le entendiste que tal Alison dime si todo entendible todo entendible si no vas a inculpar si porque si no me he extendido mucho pero no más bien parece errorcito todo se fue si no no pasa nada la idea es que la entendamos que tal le entendés Alison que más está acá comenta aunque sea nadie comenta disculpa una preguntita en la parte cuando le hiciste el formulario hay una que dice par c in esa de ahí el integer que hace esa función o que hace eso si si ajá me olvidé explicar ahorita lo explico ya no hay problema bien que dice Rubén que dice el crack bien miran esta línea lo que hace es lo siguiente ya lo voy a poner acá o por último voy a crear una nueva variable ya de ahí te voy a explicar o por último para ponerla a prueba lo voy a no ves lo voy a borrar todo esto es para que la entienda ya par c miran no sé si lo ves ahí dice que recibe un enter un string perdón no sé si lo ves entonces en otras palabras miran aquí dice que recibe un string y aquí devuelve un entero que es lo que hace hace una conversión de string a entero ya eso es lo que hace nada más y ahorita lo comento y este aquí tenemos el objeto no te olvides que el objeto en este caso es cota textil4 no ves pero todo lo que recibimos normalmente como agarramos el valor que nos está pasando el usuario lo agarramos con la siguiente línea que se llama get text entonces en otras palabras por aquí está pasando el 5 o el valor que le estemos introduciendo hace la conversión y le pasa elemento eso y vamos a comentar acá para que se entienda qué es lo que hace convierte hay su contraparte ahorita le voy a explicar su contraparte ya convierte de de string a entero ya eso es lo que hace ahora qué pasa si yo te digo ya cargaste ya está bien pero pasame este valor el 2 no creo que quiero un valor y necesito ese valor mostrármelo no sé cómo lo harás pero mostrame ese valor ya parezco una amenazadoría pero igual eso es lo que trato de hacer entonces voy a venirme acá lo mismo le vamos a dar 24 close esto lo voy a estirar y esto le voy a poner así por último esto le voy a bajar más abajo esto más acá si se dan cuenta aquí ya ya nos convertimos en un diseñador ya esta parte no 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 al 100% pero técnicamente cuando ya se es parte del formulario ya es como si fueras un diseñador no aquí esto se va a llamar sacar ya bien este método de sacar por aquí tenemos que pasarle un dato que se lleva una posición y nos lo va a devolver donde nos lo va a devolver aquí voy a poner un labelcito ya voy a poner un labelcito y vamos a ponerle el tamaño aquí en font vamos a ponerle igual a 24 y ya así lo dejaría ahorita bien entonces le vamos a dar click acá y ya estamos bien ahora yo voy a decir lo siguiente quiero que me pases una posición ¿no ven? esta parte me la voy a traer no debería hacer eso pero es para avanzar rápido no olvidemos que es el 5 para que no nos equivoquemos de nuevo ya está una vez que ya agarré la posición esa posición necesito hacer el llamado en mi método ¿cómo se llama el método? se llama sacar y que recibía de parámetro una posición bien ahora necesitamos mostrar entonces decimos jota ¿qué? pero era un jlabel2 punto set text para devolver en un objeto se pone set text su contraparte de este mira aquí decimos get text para meter valores para sacar decimos get perdón set text ya ahora hay una pequeña conversión acá que tenemos que hacer porque mira si yo digo simplemente a punto perdón perdón este a punto sacar debería estar aquí adentro estoy equivocando ahí ahí pero este resulta que me devuelve un entero y lo que esto devuelve es un string tengo que hacer una pequeña conversión entonces la conversión ahorita ya ahí está la conversión es la siguiente vamos a decir string punto y hay varias podemos decirle value off ya aquí está ahí está ¿qué es lo que hace esto? te lo convierte a string que vamos a comentar ya control c control v convierte de string a ah no pues está mal convierte de entero a string ¿ya? una g por demás y eso nada más eso es lo que hacemos vamos a leer room y nada vamos a ver qué pasa ¿le vas entendiendo de Belín? ¿le van entendiendo? ¿sigues ahí todavía Douglas? sí sí ahí está mira metemos esto y ya está pasamos un valor ¿no? en este caso la posición y aquí le vamos a pasar qué sé yo un 10 creo que andaba trabajando ahora vamos a meter un 20 de pecho ahí está boom lo metió ahí está y yo le digo pasame tu elemento de la posición número 2 boom ahí está lo devuelve ¿no ves? ¿se entiende ahí? este formulario está sencillo solo que habría que ponerle más cositas pero está ahí digamos para mejorar y es algo que podríamos otra mañana en la clase habría que ponerle más pintita ¿no? ¿bien? hasta ahí se entiende ¿o no? ¿qué dicen los otros? sí se entiende gracias gracias querido bien bueno chicos hasta ahí vamos a hacer ya ya son las 11 y más y cuarto creo ya hace las y 20 y nada pues técnicamente le hemos tirado hartísimo no sé ni cuánto hace el video pero se entiende ¿no ves? se entiende ¿no ves? sí no se olvide de reenviar para cambiar el tema y la grabación de ayer por ah ya 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 bien anotar eso bien ¿qué dicen los otros? ¿le entienden? somos siete nomás ya se aburrieron los otros ¿qué dice Rubén? también trabajamos y vamos a dejar de grabar ya se fue Rubén ya bueno chicos esta ha sido la identidad disculpen si ha sido un poco largo no tenía pensado avanzar el formulario pero ya hemos hecho tampoco puedo dejarlo ahí a la a la suerte ¿no? tienen acá miren pueden mejorar estos diseños hay más le voy a pasar la otra ayudantía más que di aparte ahí este ahí expliqué más formulario y eso nada más este bueno chicos se cuidan descansen lo voy a subir al al lo voy a subir al al canal ahorita este video ¿alguien quiere comentar algo? comenten nomás no pasa nada ¿no? bueno chicos nos vemos descanse presenten luego querido gracias nos vemos nos vemos chau nos vemos